Ahora he venido, como lo hice siempre, en el campo, en el trabajo o en tu lecho. Allí estaba yo. Y ahora que estás muerto estoy aquí, en tu tumba. Dijeron que habías muerto, todo el pueblo lo comenta aún. Y hacia aquí te trajeron. Por eso he venido. Incrédulo te he buscado. Abrí tu dormitorio. Nada. Tal vez en la sala. Nada. En la chacra. Nada. En la cantina. No estás. En tu trabajo. Nada. En tu sillón hay otro. Seguramente estás aquí. Muerto. Sí. Saben los demás. Frente a ti estoy. Pero, ¿qué hago? Si tú no puedes sentir mi cercanía, ¿de qué vale? Si tal vez cuando vivo no importaste. He venido como muchos, cuando es tarde. ¿De qué vale que te cante, que te rece, que pida Dios que te dé la paz y el amor que no se te dio en vida? ¿De qué vale? Estás muerto. Tu cuerpo es otra materia. Ya no puedes quererme. Pero yo sí a ti. Aquí, en el camposanto, en la casa y donde quiera que esté. No sé si he de volver por costumbre o por ver en el cemento la forma de tu ataúd. Pero sí sé que mi plegaria, mi remordimiento y mi lloriqueo son polvo que en el desierto se lleva el viento y se confunde con la ardiente arena. Ya no puedes escucharme. Tus consejos, tu gallardía, tu habilidad de orador viven siempre conmigo y parecen decirme. Hazle saber al mundo entero que los muertos no se deleitan con una canción en latín al compás de la música de un violín.